La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Somos páginas del mismo libro, palabras de una sola historia ...de entrega del Premio Internacional Inc. de Novela Digital en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara en el marco de los 30 años, así es que tenemos muchas cosas que celebrar Agradecemos a nuestros patrocinadores, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y además, bueno, pues estamos muy honrados porque hoy contamos con la presencia de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la UAM Xochimilco También nos acompaña para esta entrega del Premio el Capitán Mario Alberto González, Secretario General de ASPA de México Él es el Secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México Y por supuesto está el ganador del Premio, Héctor González de la Cruz que, bueno, viene desde Venezuela, desde Caracas Él fue el ganador de este certamen Bueno, ambas instituciones, ASPA y UAM Xochimilco hacen posible la entrega de este premio y antes de iniciar esta ceremonia queremos dedicar esta tercera emisión y todas las que están por venir al maestro René Avilés Favila escritor prolífico y uno de los exponentes iberoamericanos más notables de la narrativa contemporánea autor de numerosas novelas entre las que se encuentran Solitario de Palacio, Tantadel y La Canción de Odette Fue merecedor de varios reconocimientos literarios y periodísticos entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo y la Medalla Bellas Artes en 2004 Hombre de letras e incansable promotor cultural René tuvo confianza en las nuevas tecnologías y con visión de futuro propuso a la UAM auspiciar este certamen y he de mencionar que con la sensibilidad de la rectora aceptó la propuesta y gracias a ellos hoy estamos aquí reunidos quiero agradecer la presencia de Rosario Casco quien fuera esposa, compañera y añadiría cómplice de René Avilés Favila por más de 50 años así es que pues con un gran aplauso vamos a honrar la memoria de René Avilés Favila maestro entrañado gracias Rosario por estar hoy con nosotros y como le daría gusto al maestro René Avilés estamos hoy aquí para celebrar las letras así que demos inicio a la premiación tenemos un... voy a brevemente introducir el premio de este año les voy a decir que el premio tuvo una participación de 258 novelas de las cuales 97 fueron enviadas de México 35 de España 24 de Venezuela América Latina tuvo una gran participación en este concurso por ejemplo de Argentina recibimos 39 manuscritos mientras que de Colombia 24 aunque también se recibieron obras de lugares más remotos del mundo como Israel, Suecia y Austria viene bien señalar que del total de obras recibidas 199 fueron escritas por hombres y 59 por mujeres o sea tienen menos pudor los hombres porque llegaron más novelas tuvimos la fortuna de contar con un jurado internacional de primer nivel compuesto por Ana Clavel escritora, maestra en letras iberoamericanas por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca ha sido merecedor en muchos premios de los que se mencionan premio nacional de cuento Gilberto Owen medalla de plata de las... de artes y ciencias de las letras en Francia y el premio de novela corta Juan Rulfo otro miembro del jurado fue Raúl Brasca originario de Buenos Aires es narrador, antólogo crítico y ensayista autor de libros como Las Aguas Madres Últimos Juegos y recibió los premios del Fondo Nacional de las Artes de la Municipalidad de Buenos Aires ha sido premiado dos veces en su país Daniel Ferreira escritor, bloguero y cronista colombiano tiene un proyecto de cinco novelas sobre violencia e historia de Colombia los títulos que hasta el momento lo integran son La Balada de los Bandoleros y ha sido ganador del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo Genéi Beltrán fue el editor y el representante de México él participa en la revista de la Universidad de México es jefe de redacción colaborador de Letras Libres y Tierra Adentro él ha ganado también varios premios el sueño no es un refugio sino un arma y bueno, él es el que coordinó este tercer certamen de novela y bueno, para iniciar vamos a pasarle el micrófono al capitán Mario Alberto González que como yo les mencionaba es el secretario general de ASPA de México y bueno, tiene una muy amplia trayectoria sí me voy a permitir decir algo de su semblanza porque tiene una semblanza muy impresionante su formación básica la realizó en esta ciudad perdón, en la Ciudad de México ingresó a la Escuela Militar de Aviación para estudiar la carrera de piloto aviador donde se graduó con honores en el año de 1986 en 1992 ingresó a la empresa de agrolitoral donde además de tripular a aeronaves inició su carrera sindicalista paralela a su carrera como piloto siempre ha sido un hombre comprometido y ha formado parte del comité ejecutivo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores pues le damos la palabra y además le agradecemos mucho el patrocinio gracias a ellos está aquí Héctor desde Venezuela al contrario, muchísimas gracias Ana Lilian y pues si me permiten primero que nada saludo muy atentamente a Ana Lilian por parte de lo que es la editorial y doctora también igualmente un gran saludo por parte de ASPA de México y pues muy en especial para Héctor que han hecho este largo viaje y si me permite también a nombre de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores transmitirles nuestro agradecimiento a esta oportunidad que nos brinda la editorial INC de participar y poner nuestro granito de arena como sindicato que es parte es una parte importante que queremos promover porque hay una imagen del sindicalismo mexicano un poquito vituperada ASPA de México a lo largo de sus 58 años de historia hemos promovido la democracia la transparencia y sobre todo en estos tiempos modernos nos queremos también destacar por la responsabilidad social y dentro de nuestros proyectos que tenemos en nuestro sindicato en esta parte de la responsabilidad social es apoyar con nuestro granito de arena a la cultura y agradecemos en esta parte nuevamente la oportunidad que nos brindan y reconocemos el gran trabajo que ha hecho la editorial INC y así mismo reconocemos y el participar de la mano de la UAM también es un agasajo para nosotros es una institución que desde 1974 viene preparando a tantos profesionistas tenemos información que actualmente tiene una plantilla cercana a los 54 mil estudiantes una planta docente de más de 3 mil profesores lo cual realmente hace hacer pareja con ellos para promover este concurso nos llena también de muchísimo orgullo y pues Héctor igual tú has hecho el gran viaje Héctor y aquí estamos porque es importante para Aspa de México participar en eventos culturales y sobre todo muy en específico que tengan que ver con la lectura lo que Héctor y las 250 participantes que también debemos de reconocer el gran esfuerzo que hicieron nos transportan y cuando decimos nos transportan nos sentimos identificados con esa palabra como pilotos aviadores transportamos a mucha gente la movemos de una ciudad a otra pero jamás jamás vamos a lograr lo que ustedes como autores lo pueden hacer ustedes nos transportan en el tiempo nos transportan en el espacio nos llevan con su narrativa al pasado nos llevan al futuro y nos llegan a evocar momentos la verdad momentos de toda índole hay momentos de tristeza que nos llegamos incluso a leer esas páginas a derramar alguna lágrima pero la verdad también nos lleva por momentos también a sonreír porque nos sentimos identificados con muchas de las cosas que nos margen una una de las cosas muy importantes sobre todo leyendo la novela era es una novela si me permiten muy real cruda por momentos pero hay una frase que si me permiten la voy a leer una frase que nos comparte Héctor en el sentido de lo que es de lo que es esto de su estilo muy en particular nos dice Héctor esta es tu vida esto fue lo que quisiste un parpadeo un rápido desesperezarse y la puerta ya está abierta la abres la lees reflexiona sin reflexionar esa es tu vida y así es como Héctor nos transporta a través de esta novela y pues no me queda más palabras Héctor que a nombre de la asociación sindical de pilotos aviadoros reconocerte agradecerte y agradecerles a todos ustedes esta oportunidad que nos brindan de aportar nuestro granito de arena para la cultura la cultura de México y de toda Latinoamérica muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias y bueno ahora vamos a darle el uso de la palabra a la rectora me voy a permitir pues hablar un poquito muy rápido de ella la rectora es doctora en odontología ha llevado la rectoría de la UAM Xochimilco desde 2013 estamos muy orgullosos de que yo soy egresada de la UAM así es que es mi rectora y ha desarrollado una sólida carrera docente y de investigación en esta institución ha publicado múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales y ha fungido como jurado y ha realizado dictámenes académicos en muchísimas ocasiones y sobre todo pues ha apoyado a esta apuesta de jóvenes talentos gracias muy buenas tardes buenas tardes a todas a todos es un gusto un gusto estar aquí y quiero compartir con ustedes que yo tenía planeado viajar a esta ceremonia de entrega del premio y con René Avilés tuve que viajar sola René falleció una semana antes de que se reuniera el jurado para otorgar el premio y es una ausencia que en la UAM Xochimilco en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana vamos a extrañar por siempre René fue un profesor distinguido de nuestra universidad y él fue el que promovió muchas muchas actividades culturales dentro de la Unidad Xochimilco de la UAM pero en especial promovió este premio a la novela digital bromeábamos él y yo y decíamos que ya no estábamos en edad de estar de entender las nuevas tecnologías y que preferíamos el papel pero él siempre desde un principio impulsó dentro de la universidad y en todos lados donde se presentaba el que incorporáramos a nuestro quehacer cotidiano y porque consideraba la cultura como la lectura y la cultura como un quehacer cotidiano que teníamos que incorporar las nuevas tecnologías es así como nos nos lanzamos a esta agradable aventura con Ana Lilia y este ya van varios premios que estamos otorgando gracias a la gestión y a la y a la voluntad y a la visión de René Aviles Favila yo estoy muy muy contenta y muy agradecida con él por siempre y bueno Héctor tú también llévate el nombre de René Aviles Favila dentro de ti porque es tu primer premio internacional otra cosa que nos llena de mucha satisfacción es que el ganador del premio en esta ocasión tiene solamente 27 años de edad René no se lo hubiera creído pero estaría tan feliz como yo y yo todavía no leo la novela pero hoy en la noche voy a empezar voy a empezar a leerla y he oído comentarios acerca de ella y de verdad estoy muy muy ansiosa por poderlo por poderlo hacer y bueno tanto Ana Lilia como como yo pues estuvimos platicando hace unos días y decidimos que a partir de la próxima emisión del premio a la novela digital la novela el premio perdón el concurso se va a llamar René Aviles Favila en honor a quien impulsó la idea en honor a quien nos metió en esta agradable aventura y en honor a quien y gracias a quien estamos todos aquí muchísimas felicidades Héctor Héctor dice que está abrumado que este país tiene demasiada gente demasiado tráfico pero bueno la Feria del Libro así es y la Ciudad de México así es pero disfrútalo muchas felicidades de verdad te acogemos como uno de nuestros universitarios a pesar de que ya tienes tanto camino andado en este asunto de escribir y de y de difundir la cultura muchísimas gracias y muchas felicidades un abrazo de todos los que conformamos la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana bueno hemos llegado al punto de hablar de la novela ganadora morir con mi nombre en las pupilas de lo que el jurado de lo que el jurado dictaminador ha dicho esta novela se centra en las andanzas de un homosexual caraqueño por los bajos fondos de la droga y la crisis existencial individual y colectiva de una Venezuela delirante el libro apuesta por recursos narrativos de efectividad y fluidez literarias para entramar un mundo caótico y alucinante me permito ahora hablarles del joven ganador Héctor González la cruz nace en Caracas en el año de mil ochocientos mil novecientos ochenta y nueve cursa estudios ya sé qué horror no mil novecientos ochenta y nueve cursa estudios de administración y comenzó a escribir desde la adolescencia estructurando finales alternativos a las novelas policíacas de la gran tradición norteamericana entre sus primeras menciones porque él ha ganado varios premios destacan en primer lugar en el concurso nacional de cuento Arturo Croche en dos mil catorce por la ciega primer lugar en el concurso internacional de escritura creativa en dos mil quince por la vasta y necesaria muerte mención honorífica en el concurso de novela distancia breve dos mil dieciséis por bienvenidas las luchas primer lugar del premio nacional de literatura Estefanía Mosca en dos mil dieciséis por la misma obra y ahora habrá que sumar el primer lugar en el premio internacional Inc. de novela digital o sea que a su corta edad pues tiene una trayectoria muy admirable en este sentido voy a leerles el argumento muy brevemente de morir con mi nombre en las pupilas un hombre monologa frente al pelotón de fusilamiento que lo asesinará en su discurso da cuenta del último mes de vida un caos de podredumbre en un país latinoamericano que se desangra desde cada esquina sus últimas palabras rememoran la desesperanza de una generación perdida entre las drogas el sexo y la incertidumbre de un régimen totalitario y homofóbico que sólo es capaz de impulsar el miedo y así reconociéndose como un ápice relevante del país que se cae a pedazos tal como nos lo cuenta la voz frente a los soldados es necesario que se entienda no queremos el poder de los asideros lo que buscamos es adueñarnos de las cloacas la fuerza de sus odios impone un descenso hasta el fondo de los excesos en que estos amigos se ven involucrados en un puro e incuestionable acto de hedonismo y rabia por otra parte en un juego de guiños y espejos un joven soldado que no ha sabido asimilar su orientación sexual registra las horas que le siguen a una orden de sus superiores formar parte del primer comando de exterminio que pretende limpiar la ciudad de la lascivia de los homosexuales no puedo dejar de compartir con ustedes algunos puntos que hacen a esta novela grande y particular el lector puede reconocer apenas en las primeras páginas que la puntuación tiene elementos muy particulares que sin duda añaden velocidad al monólogo además de que generan un vínculo mucho más cercano y cálido entre la novela y el que la lee se trata de dos historias que se entrecruzan no sólo en la estructura en la que están dispuestos los capítulos de morir con mi nombre en las cupilas sino en un plano mucho más profundo el ideológico por otro lado no hay que olvidar mencionar la manera tan exquisita de Héctor González cuando describe no tiene empacho alguno en hablar de encuentros pero tampoco del consumo desmedido de las drogas a las que los caraqueños tienen acceso pero este pudor tampoco lo reserva para describir el vacío existencial la culpa y contradicción que padecen los protagonistas lo anterior es lo que justamente hace que su narración sea sincera y que no sólo nos muestre una Venezuela real oscura vista desde las trincheras de la realidad sino que además si abrimos la perspectiva y vamos más allá de lo evidente denuncia el descontento que por invisibilizado va convirtiéndose paulatinamente en una especie de evasión por parte de los jóvenes ya no digamos únicamente ese país sino de toda una generación latinoamericana es por eso que tiene un gran valor la novela por su forma de escribir además fue dictaminada y ganadora por unanimidad así es que pues un aplauso a Héctor y vamos a entregarle el premio que la rectora y la capitana se le dio y bueno ahora le vamos a entregar el premio y vamos a este primero se lo entregamos y ahora que él también nos dirija unas palabras se lo va a entregar entre la rectora Diego Echeverría que también nos ponemos de pie es el director del editorial y les quiero mencionar que lo que estamos entregando es una escultura se hizo una convocatoria en la escuela de la Esmeralda en México donde participaron varios artistas plásticos el ganador fue Jonathan Ríos Sánchez estudiante de la licenciatura de artes plásticas y visuales y su escultura se llama Juegos Inciertos los nuevos juegos y juguetes que hace una remembranza a la narcocultura pues sin querer quedaron los los dos a tono pues felicidades así mismo le hacemos entrega a nombre de editorial INC con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y ASPA de México otorgan el presente reconocimiento a Héctor González de la Cruz por el premio Internacional INC y ganador de la novena digital 2016 por la obra Morir con mi nombre en las pupilas y está firmado por la rectora la doctora Patricia Alfaro Montezuma por Diego Echeverría quien es el director general de editorial INC por Gené Beltrán Félix que es un miembro del jurado y por su servidor Mario Alberto González Higlera como secretario general de ASPA de México fechado el 30 de noviembre de 2006 en la ciudad de Guadalajara Jalisco y Ciudad de México así mismo entonces también te hacemos entrega de este reconocimiento este es bueno se los juro es si me permiten para los que no alcanzan es un parte del premio este Héctor es un premio es un cheque por la cantidad de 50 mil pesos para Héctor González que es La Cruz y pues felicidades felicidades por por todo esto Héctor pues ahora vamos a escuchar a Héctor si quieres probando bueno primero que todo muchas gracias al team de la Editorial Inc que me ha me ha tratado de maravilla durante estos días aquí en México al team de la UAM Samantha y el señor Augusto que me han tratado de maravilla he conocido gran parte del DF y bueno ayer estuvimos recorriendo parte también de Guadalajara vengo de un país que en efecto se cae a pedazos tal como lo indica la novela así que básicamente no estoy inventando nada solo agrego nombres invento nombres sobre una realidad muy puntual muchos han tenido muchas personas han tenido curiosidad sobre saber si los medios de comunicación están exagerando un poco la verdad o su verdad sobre Venezuela y en efecto no o sea las cosas son así de horribles y bueno queda afrontarlo en mi caso en particular puedo evadir a través de la escritura y bueno aquí estamos gracias a uno de estos tantos proyectos me comentaba ahora que conozco más su su trayectoria agregando un plus la última la última novela que gané con el cual gané un concurso la Estefanía Mosca es sobre la historia sindical de nuestros trabajadores petroleros en Venezuela y creo que podría interesar le voy a voy a procurar hacérsela llegar cuando la tengamos pero bueno volviendo volviendo al punto estoy sumamente agradecido por por todo el agasajo por todo por lo bien que me han tratado en efecto es una novela un poco ruda un poco un poco fuerte pero básicamente trata sobre sobre una sobre la desesperanza y la desesperanza no nos hace no nos hace caminar de forma suave sino nos hace correr en muchas muchas oportunidades en mi novela en particular la escribí en muy poco tiempo la escribí cerca de cuatro o cinco meses aproximadamente y trata tiene dos perspectivas muy puntuales el mismo contexto yo la envié con temor de que pudiese considerarse obscena o digamos subida de tono precisamente porque en Venezuela hay muchas dificultades para para publicar este tipo de novelas temas de nuestros poderes son demasiado conservadores pese a que se hacen llamar progresistas entonces bueno me generó ese miedo y la mandé con dudas y bueno por suerte he conseguido el premio nuevamente muy agradecido con todos y bueno esperemos bueno esta experiencia en particular fue maravillosa para mí es primera vez que salgo del país así que me va a permitir agregar datos al inventario no sé si tienen preguntas o algo no sé si alguien quiera añadir algo pues a nosotros nos gustó muchísimo la obra sí nos pareció una obra fuerte no nos imaginábamos que eras tan joven pero muy bien escrita y el jurado en verdad todos estuvieron a favor de esa novela no hubo mayor discusión entonces pues dobles felicidades ¿no? y tiene un gran futuro así es que como le decimos bueno pues tiene un gran futuro y además para el que quiera bueno hoy se puede ya empezar a descargar el libro en cualquier dispositivo digital en sus teléfonos en la computadora en estos nuevos formatos ya pueden leer morir con mi nombre en las pupilas y vamos a pasar pues también a firmas de autor para el que quiera también aquí traemos unas tarjetas Ana Liria si me permites y este espacio de preguntas definitivamente lo que se está viviendo en Venezuela es algo que bien nos lo decía Héctor podrá ser o más dramático o matizado por los medios que nos llegan por la información que nos llega he tenido la oportunidad de estar en Caracas recientemente y la verdad si hay cosas muy complicadas para poner un adjetivo conservador como bien lo decías hay cosas dramáticas pero de todo esto de alguna manera como autor es muy importante autores como tú Héctor autores como tú que nos dan esa oportunidad de ver la realidad de lo que está pasando por cruda que sea porque finalmente la realidad más cruda de lo que está realmente ocurriendo en las cosas entonces preguntarte también seguramente esto debe ser un para un autor debe dar también la oportunidad para desarrollar más novelas preguntarse si tienes algún proyecto adicional y que nos los pudieras compartir seguramente también para todos los que a partir de hoy seguramente estaremos siguiendo conocer un poquito qué es lo que viene de Héctor para publicarse Sí actualmente bueno desde que terminé esta novela he estado trabajando en dos novelas en particular ambas muy metidas en Venezuela uno tiene que ver con la con la deportación masiva de colombianos de forma ilegal y monstruosa y la otra tiene que ver con es un poquito más experimental y tiene que ver con con la transición de un chico en su en su transición sexual es una novela un poquito más experimental en cuanto al modo porque lírico no tiene puntos no tiene sangrías no tiene trabajo nada más con comas entonces es un poquito más compleja pero básicamente es eso a mí me ocupa yo no soy homosexual pero a mí me ocupa me preocupa mucho que en un país que se jacte de ser progresista y de izquierda y es el que menos va en temas de reconocimiento de derechos de género de para la persona para personas de una orientación sexual particular vemos que todos en nuestro en la región avanzan van promoviendo nuevas leyes tratando de de reivindicar un poco a a esta comunidad y Venezuela pese a la retórica no hace nada para nuestro nuestro único mérito consiste en tener a la única a la primera asambleísta transgénero de latinoamérica pero ella es solo un grano ella no puede hacer mucho salvo salvo exponer desde su perspectiva más directa los los vejámenes hacia hacia esta comunidad como a cualquier otra por ejemplo en el caso de las mujeres Venezuela no es un país particularmente machista todos en latinoamérica lo son pero Venezuela en menor grado sin embargo no se no se trabajan nuevas leyes para evitar la violencia de género para evitar los feminicidios que ocurren en menor grado que en otros países pero ocurren y esta ausencia de legislaciones es la que me lleva básicamente a escribir en mi opinión no debería permitirse que un presidente bien sea elegido de manera democrática o no que eso también lo dudo deporte de esa manera en el caso de los colombianos solo porque si entendemos que hay colombianos ilegales y todo esto lo entendemos lo comprendemos en cierto modo pero no podemos permitir que los que los que los modos se desarrollen de una manera inhumana e indigna incluso han deportado gente que tiene 30 años en el país 40 años en el país señoras hay casos de personas que han quedado divididas porque el niño nació aquí es venezolano pero sus dos padres no entonces los mandan al otro lado a Cúcuta entonces la ausencia de legislar si bien el infinitivo entra la ausencia de este legislar es lo que a mí me lleva a escribir nuevas historias bien sea historias comerciales bien sea historias que no van a ser publicadas nunca pero a mí en lo particular me sirve de catarsis muchas gracias pues te felicito te felicito porque precisamente todos estos temas de los derechos humanos son temas que en diferentes grupos y sobre todo en los grupos académicos son temas de mucha discusión de mucho análisis y de mucha puesta en práctica pero que envidia poderlo expresar como un buen escritor nosotros nosotros lo hacemos como podemos pero pero la habilidad y el ingenio que tú tienes para hacerlo yo creo que puede puede hacer que este tipo de temas y este tipo de preocupaciones lleguen a muchísimas más personas felicidades muchas gracias felicidades nuevamente pues hoy más que nunca tiene vigencia los temas que tocas así es que estaremos esperando la próxima novela muchas gracias y felicidades gracias a los patrocinadores y gracias a todos ustedes por acompañarnos en la entrega de este premio gracias 30ª edición de la FIL Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre de la